¡Ay, qué buen, qué buen, qué buen, que viva, viva! Superfans en este momento de Victoria Abril, que ya nos deja, os deja para irse al escenario, a nuestras pastillas, para que Hugo Estúben la saque muy guapa, cantando el tema principal de La Barraca. De La Barraca, sí. ¡Suscríbete al canal!